Hasta ahora es un tren de prueba que estábamos haciendo, hasta ahora están saliendo bien las cosas, vamos a ver si seguimos así. Tenemos que mantenerlo por supuesto, tenemos que estar continuamente nosotros porque si no se nos estacionan los autos, tenemos allá atrás el transporte escolar también que atender. Así que por el momento estamos probando, hasta ahora está saliendo bien, los padres están colaborando bien, así que esperemos que salga todo bien. En cuanto a los papás, también hubo una sugerencia por parte de la institución educativa que colaboraron con ustedes para que ya supieran cómo iban a poder estacionar. Sí, estuvimos hablando con la señora directora, con el director nosotros y con los profesionales acá y para que tomen conciencia los padres lo que tienen que mantener y hacer, conservar, estacionar los vehículos, cómo tienen que venir a la hora que tienen que venir. Ahí tienen 15 minutos antes de que salen, 15 minutos antes de que entran y entonces se van acomodando debidamente cada cual en los carriles que hemos marcado. ¿Siempre a 45 grados? Siempre a 45, sí. Hay algunos vehículos que son un poco más largos pero los manejamos de otra manera, sí. Estamos haciendo correr los colectivos un poco más a la derecha, así que pasan bien, pueden transitar bien, prácticamente bien. ¿Tienen permitido estacionar al momento en el que bajan los chicos del auto y después cuando suben? Ascenso y descenso, 15 minutos antes que entran y 15 minutos antes que salen. Ahí pueden venir los padres a estacionarse tranquilamente. ¿Es rápido? Es rápido, sí, 10, 15 minutos ya se congestiona todo, rápido. Había una gran cantidad de padres y ahora ya no queda. Ya no queda nada, sí, sí, es rápido, tiene que ser rápido la cosa. Bueno, vamos a probar, hasta ahora está saliendo bien, esperemos que siga así. Sí, son muchos vehículos los que vienen, más o menos tenemos contabilizados 39, pero vienen más de 40, 50 vehículos. Así que hicimos un pulmón acá enfrente también para los padres que vienen a última hora, para que estacionen. Así que lo estamos manejando de una manera, hasta ahora bien, gracias a Dios. Y con el resto de los conductores que circulan por Alameda, también hay que realizar las indicaciones de que frenen, de que se detengan algunos minutos. Sí, sí, cuando está por salir un auto que sale en marcha atrás, que cortamos el tránsito, salen los papis. Y circulan tranquilamente, debidamente, despacio, siempre despacio a la hora que salen los chicos de la escuela. Así que, todo bien. Gracias.